... Pelota que tiene el equipo, el combinado número 8 Allí tiene la pelota Vázquez Pica y pica Vázquez Hacia el costado Juega con Pulita, Pulita que pica, retrocede Ahí está buscando la Vázquez, va Vázquez, va Vázquez, entra Vázquez por abajo Robaba la pelota a la China Surán, pelota que recupera a Argentina Allí la tiene, va Luciana Líñaga, la pelota que no ingresó Cuando hay falta a la China Surán Y ahora lanzamiento para la Roquense que enfrenta al equipo que tantas veces su camiseta vistió Va la China, pelota en el aire, la China, punto 1 a 0 con Argentina Allí la tiene Pulita Pulita, Pulita, en cara Pulita Falta, hay tiro para el equipo de General Roca, las del Deportivo Roca Que están aquí todas juntas en este equipo combinado número 8 Pelotazo de Líñaga, la pelota que se va adentro Gana 2 a 0, el elenco en este último juego En cara Pulita, en cara Pulita va a jugar con Cazaca número 14 Pelota de Pulita que vale 2 El partido está igualado en 2 Ahora va la China que tira también y convierte 4 a 2, gana el combinado argentino Sobre el combinado del Deportivo Roca Cazaca número 6 para Martina Vázquez Va Martina, va Martina, va Martina Falta, falta el lanzamiento para la jugadora del Deportivo Roca Pulita se sienta, ingresa Cazaca número 13 Jaure Jaure Vázquez Va Vázquez tira, malogró La pelota la tenía la Ramendi Pero se va, recupera Argentina 2 minutos 32 Para este último juego Va allí Sol Castro No quiso entrar La recupera Martina Torres Va Sol de vuelta No quiso entrar, va Sol de vuelta No quiso entrar, ahora sí Es punto de Argentina que tiene 5 2 para el Deportivo Roca 2 minutos 10 segundos La pelota la tiene Vázquez Vázquez que pica y pica Busca ver quién se desmarca de sus compañeras En cara Vázquez Va Vázquez, punto Es punto para el elenco del Deportivo Roca 5 a 3 Va Sol, punto para Argentina 6 a 3 Nuevamente la tiene la Ramendi La pelota, va la Ramendi Pica y pica la Ramendi Frente al aro, malogra La recupera Martina Torres Martina Torres con la marca de Vázquez La pelota que pega un aro No quiso entrar, Cazaca número 13 Ahora para Jaure Jaure juega la pelota con la Ramendi Que tira, no le pegó solamente al aro Martina Torres va Martina Juega para Liniac Liniac que juega la asistencia para Martina No quiso, robo Vázquez Vázquez que sale de la línea de juego Recupera Liniac Está bajo Torres Punto, punto Argentino 7 a Argentina 3 el elenco del Deportivo Roca En este último partido de este campus De verano 2020 Primer campus Con gran asistencia De Laura Corz De Nicosia también Entre otros profes Que estuvieron El Pata Falcón Con las cámaras y las fotos De Ángel y Ezequiel Ávila Con ustedes relatando Este 3x3 Daniel Lestares Equipo Super Deportivo 21 años De pasión para el deporte Y después hay que decir Ganadores del Martín Fierro Federal Como mejor programa deportivo Punto Punto Para el elenco de Argentina Que llega a 8 Tiene 5 el Deportivo Roca Allí Sol Castro 9 para Argentina 37 segundos finales Pica y pica la pelota La tiene ahora La pelota Jaure Jaure Que juega con Vázquez Vázquez que amaga Vázquez por un lado Amaga para el otro No llegó Alaro La recupera La pelota La recuperaba La Ramendi La tiene Argentina 23 segundos finales 22 21 20 La tiene Liniac Va Liniac Pica y pica Liniac Adentro Es punto de Argentina Que tiene 10 En los 11 segundos finales Va Vázquez Que pica y pica la pelota 8 segundos 7 segundos Va Vázquez En cara Se frenó Le robó la pelota Torres Va el tiro Ahí La tenía Castro Punto 11 a 5 Y final 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 Ha terminado Este 3x3 Este Vázquez 3x3 Desde Ayer Con las cámaras De Ángeles Equilávila Culminó El 3x3 En este Campus de verano 2020 Que mañana Llegará su fin Gracias por la atención Daniel Estales En el relato Las cámaras De Ángeles Equilávila Que también están En las fotos Gracias Jorge Gracias Néstor Fogel Y obviamente Al Club Unión de Allem Que hemos estado aquí Albergados Estas noches de sábado ¡Suscríbete al canal!